¡Aplausos! Serán canciones pero nunca tristes, las que bailemos de resaca en el sofá ¿Quién me diría que serías tú, la que escucha a Juan Luis Guerra y besa en el toro? ¿Quién me diría que serías tú, la que le desnuda mi voz Sin buscarte tú llegaste, tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada y se encuentra el paraíso Sin buscarte me llegaste, yo no he sido, fue el destino Hoy me sobran ganas para amarte, para calmarte, vida, 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 burbúca de amor Mi tiempo, ¿quién se para cuando miras? Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Tú solo dime, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vendrá el invierno y sus días raros Vendrán rumores y lo que te cuenten Pero tú y yo nunca nos rendiremos, aunque caiga un rayo ¿Quién me diría que serías tú, la que escucha a Juan Luis Guerra y besa lento? ¿Quién me diría que serías tú, que estás a mi lado? Pasado, presente, el futuro será quien nos diga Curándonos nuestras heridas, que juntos fundimos al sol Sin buscarte tú llegaste, tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada y se encuentra el paraíso Sin buscarte me llegaste, yo no he sido, fue el destino Hoy me sobran ganas para amarte Para calmar de vida, vida mía, burrujas de amor En mi tiempo quien se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Solo dime a dónde vamos Solo dime a dónde vamos Gracias Gracias Gracias